MIGUEL MARTÍNEZ 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 Paralois y Nath, el sonido está abrido yo que está abrindo yo qué sonido es Silvio Invítalo camino confundida, no perdamos si lo siento lo siento, sígolo por vida Es Aboyito Yoque Néstor, Capricito Doce Scrapi Seis, Miquita Especial y corta los sabrosos familia Muguía ¿y vosotros el Paquito Pichy, Oscar, Jolly, Rudi, Cris y Robert? Padres de la Iglesia después de más, para todo el barrio bristo ...que voy a saludar ...me quien hace muy de porción del bruto ...me pedo por el suerte de del bruto que me pedo por un espectáculo estúpido ...y no tengo agua y gente ...tú lo podemos hacer ...dárico al mundo, a corto al gali ...alenturas, brijo ...alho que es la supuesta ...alentura que es el ...tú lo amarillo y el bruto ...tú lo honrá yo La mano de las coquetas de la escala, papacitos de la cumbia, Nachos en tocar sus sonidos de chuki, sonidos de peña, la bricolio, el ser, ese martín, ese bullo un poquito, oye, mi favor, que me felicite que se soñó a su fray, 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 que se soñó, de cebollas, pañales, pollo de sacanero de la santa, abrió una mariposa, llegó, la bota más famosa, con los 213 de marzo de madresa, ese bebo, el maldito digno, el veterano allí, también son los que, el tirano es fraco y fraco, oye, chuki, porque me daban 213, 167 gran familias, con 10 de tu padre, el micro, y la bota más famosa, y la bota más famosa, y se soñó, y el buen daño, y la bota más famosa, y el presidente del sonido Samba, que es el experience, y el devenir como el experience, porque muchos nos odian, muchos nos quieren, que bueno, que salgan el éxito, siempre nos vamos a reinspar, aldes entrevista, de 133 amigo, reenita, y ganas oyendo, Marquito Zulano, Sojito, Rukimánim, El Gitero Blanquilo, las estrellas de lexie, y dice Pobredito, siempre mi cumplea de Cibaldón, con las que apuntan a mi, la ceguecita a mi, la ceguecita a mi A mi madre le pido a la nación al tigrano de visión, un saludo mi chico a la guachiguna y mi sasca Hoy presentando con su diosa un pleno, mi profesor, mi reina de visión El Fique, mi chico, mi cerchito, yo yo ratopí, mi hijo, mi hijo, mi chico, mi hijo, mi chico, mi hijo El Fique, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi chico, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo De nación a nación, se le asuntamos con la unión privada, uno por hacer, ánimo, rico del nuevo, la guamira mexicana, y que más sorbita es ¡Vamos a bailar esta noche! Y que más sorbita es Que más sorbita es Que más sorbita es se va vamos a anunciarles a la gente que salga ya de la parte de afuera ya no se le va a permitir la entrada a la gente que salga ya de la parte de afuera ya no se le va a permitir la entrada por favor y esto es de parte de todos